ahora lo vamos a ver cómo se arma pues vamos a empezar es importante que estemos concentradas en lo que estemos haciendo entonces buscar un momento tranquila dejar todas las cosas preparadas y concentrarte en lo que estás haciendo estás haciendo un ritual entonces es cuestión de que tú estés toda tu energía la tenemos en el jarrón lo importante es que ves nosotros vayamos poniendo los sedimentos de las cosas lo primero que cogemos es la tierra la tierra orgánica cogemos la tierra orgánica y ponemos un poquito de tierra dentro del jarrón vamos a poner un poquito más hago así para que se alice ya tengo yo mi base de tierra orgánica y fértil dentro del jarrón tierra fértil seca vale para que no se os estropee lo que vamos a poner dentro esto es el elemento tierra vamos a fijarnos en que vamos a tener los cinco elementos del feng shui el siguiente elemento que vamos a usar van a ser los cereales yo por ejemplo uso arroz pero podemos usar maíz podemos usar trigo yo uso arroz porque tengo arroz cogemos un par de cucharaditas de arroz y lo ponemos aquí en el de esto veis que se ve la tierra y se ve esto lo mezclamos un poquito para que se mezcle con la tierra que hace que con la tierra crezca crezcan mis deseos mis sueños mis propósitos del jarrón de la riqueza ya tenemos los cereales y ahora vamos a poner otro elemento del elemento madera que son las legumbres y yo he puesto yo voy a poner lentejas porque a mí las lentejas me gustan y entonces es mejor poner algo que te guste que algo que no te guste estamos estamos siempre en el modo feng shui si estamos en el modo feng shui que quiere decir que todo lo que pones te gusta o si te gustan más las lentejas que los garbanzos pues pones lentejas si te gustan más los garbanzos pues pones garbanzos una legumbre que te guste entonces la vamos a poner dentro de nuestro jarrón de la riqueza vamos a poner tres como antes que hemos puesto tres de arroz y vamos a mezclar para que esta esta tierra quede perfectamente mezclada con nuestras legumbres y nuestros cereales para que crezca nuestro sueño nuestro propósito nuestros deseos pues ya tenemos el elemento tierra y ya tenemos el elemento madera ahora vamos a poner lo podemos poner dentro de un saquito vale yo tengo este saquito de oro dorado y por dentro rojo es súper de riqueza y prosperidad me ha costado tiempo encontrarlo cuando lo vi dije para mi jarrón eso es lo que tenéis que hacer un poquito vale vamos a empezar a coger lo que son el elemento metal el elemento metal está relacionado con el dinero porque las monedas son de metal y está relacionado con el dinero entonces vamos a poner en este sobrecito vamos a poner diferentes objetos del elemento metal lo primero que vamos a poner son los minerales vale yo por ejemplo tengo esto nos ves por ejemplo esto es una matista una agata un ojo de tigre vale entonces tenemos nuestros minerales ponemos los minerales en nuestro saquito de ropa opcional si no tienes el saquito los puedes tirar por aquí dentro y los pones no hay problema vale el siguiente elemento que vamos a poner del elemento metal van a ser las monedas son monedas de curso legal yo por ejemplo que soy de barcelona europa tengo euros entonces he cogido diferentes euros he cogido monedas de dos y monedas de euro cogemos las monedas y opción uno lo ponemos en el saquito de que tengas bonito opción dos lo tiras en el jarrón lo puedes tirar en el jarrón sin problema yo los voy a poner en mi saquito rojo y dorado ya tenemos los minerales y las monedas que vamos a poner más de elemento metal si tenéis las monedas chinas de la suerte yo no tengo pero se pueden poner luego tenemos la opción de poner otro elemento metal que es el oro el oro representa el lujo representa la riqueza entonces tú puedes si tienes una cosa de oro puedes poner una cosa de oro puedes poner una joya puedes poner una pieza de oro que tengas si no tienes oro algo que parezca oro habéis visto una especie de como de barquitos dorados son un símbolo que tienen los chinos también que representa en los lingotes de oro es una manera de poner algo que represente el oro ese oro lo podemos poner en el jarrón así puesto o lo podemos poner dentro de el saquito que tenemos aquí vale ya tenemos el oro ya tenemos las monedas y ya tenemos los minerales eso quiere decir que ya tenemos todos los elementos que son elemento metal que es el que representa el dinero el siguiente objeto que vamos a poner va a ser el cristal yo voy a poner una bolita de cristal que tengo una esfera de feng shui chiquitita es un cristal tallado porque ponemos el elemento agua el elemento agua está relacionado con la fluidez fluir el fluir de que de la riqueza que la riqueza fluya que venga nosotros estamos haciendo el ritual de la riqueza el elemento cristal es el que nos hará que esa riqueza y esa abundancia fluya yo también la pongo aquí dentro si no tenéis el saquito lo podéis poner en el jarrón directamente una vez ya tienes todos estos elementos dentro del jarrón o en el saquito lo ponemos dentro yo ya tengo la base esta que hemos hecho de los cereales las legumbres y la tierra y entonces ponemos el saquito idealmente así estirado vale ahora nos falta el sobre rojo y tenemos un papel y un lápiz aquí que vamos a hacer vamos a escribir nuestros sueños nuestros propósitos porque estamos haciendo este jarrón de la riqueza voy a poner ejemplos para que nos entendamos tienes un trabajo que te gusta pero no te están promocionando o no te están subiendo el sueldo o no puedes subir de categoría y ese es tu deseo vamos a poner gracias por este aumento de sueldo y esta promoción en este puesto de trabajo por ejemplo quieres tener por ejemplo un bebé pues gracias por este bebé que está en camino y que nos hará felices a mi marido y a mí lo que es importante es que sea un deseo que des gracias de que ese deseo se está cumpliendo puedes hacer todas las frases que tú quieras puedes poner cuatro propósitos cinco propósitos seis propósitos el que los que tú quieras los escribes tranquilamente nos escribes en el papel entonces una vez tenemos este papel escrito con nuestros propósitos para este portal de la abundancia ponemos el papel dentro lo doblamos bueno yo en este caso lo doblo porque no me cabe sino hay que no me cabe y lo pongo plano y lo pongo plano bueno ahora se levanta pero bueno el buda me lo aplanará vale lo pongo plano encima del saquito entonces ya tengo el el sobre puesto aquí dentro al ser de color rojo estamos añadiendo ese elemento fuego que es el activador este es el último elemento que nos falta en nuestro jarrón de la riqueza y es el activador vale entonces ponemos el buda que yo tengo este buda de la riqueza aquí muy feliz lo ponemos encima del sobre bueno ahora si os lo enseño el buda se va a caer pero bueno está ahí está el sobre y el buda está encima ya cerramos el jarrón donde lo vamos a colocar vamos a colocar el jarrón en nuestra casa en el área bagua de la riqueza y la prosperidad siempre os estoy diciendo que es muy importante que sepáis donde tenéis cada una de las áreas en vuestra casa donde está en la riqueza y la prosperidad tú te plantas en la puerta de tu casa y la estancia que tienes al fondo a la izquierda a tu mano izquierda desde la puerta de tu casa allí es donde está la riqueza y la prosperidad luego cada plano es diferente porque a veces a la izquierda hay una terraza y entonces no hay área riqueza y prosperidad vale por eso yo siempre os digo que es importante pasar al siguiente nivel y saber dónde tienes cada una de las áreas de tu casa yo tengo un curso que te enseña a situar tus áreas en tu casa en las áreas vagas de tu casa también me podéis llamar y os ayudo a hacer el plano de vuestra casa de acuerdo siempre hay alguna solución cogemos el jarrón y lo dejamos o en riqueza y prosperidad o en ayudas y viajes ayudas y viajes es entrando por la puerta de tu casa lo que pasa que esa es más difícil de situar porque la puerta de tu casa no siempre está a uno de los extremos de tu casa vale puedes entrar por la puerta y tener habitaciones detrás es más difícil de situar de acuerdo pero bueno si tenéis dudas me podéis escribir por privado y os intentaré ayudar sobre todo cuando hagáis el jarrón concentración estar concentradas porque es tan importante la energía que estás poniendo en ese momento que el jarrón en sí y el ritual en sí si tenéis dudas me podéis escribir debajo del vídeo o por privado y buscaremos ese sitio donde poner este jarrón espero que hagáis el ritual que lo disfrutéis mucho que os lo paséis muy bien y cualquier duda me podéis escribir muchas gracias por estar aquí